¡Gol! 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 Guaid! Guaidy ¡Ay le quedó tras la pelota! Guaidy código Cool, Guaidy, wow, Mayobra Sal metido en la punta Puebbo Tiro con Roca Tiro, soldado y topo Estuvo Tiro 1 La turbina fueron la comprolaría Por eso Guaidy que llegue cuatro Guaidyvens Guaidy la liberación de maravilla Con Valoria Guaidir Suave La de Wild Glig La de Wild Guaidal ¡Venga! ¡Ah! ¡Ahí, la tira el arquero! ¡Mirá vos! Bien, Joaquín Rodríguez quería jugar el Jaco para el costado. Acá se venía con la pelota Seiko. La cambió por el costado, viene para Joaquín Rodríguez. Se va Rodríguez. Quiere centrar por ahora, se decide. Pasó Rodríguez. Abajo, Villarreal. Maluna. ¡Signo! ¡No, no, no, ya! ¡No, no, no! ¡De nuevo tiro! ¡No, no, no! 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 Bueno, para Seiko, se puede jugar con la cadena de la vida. Para Seiko, se puede jugar un poco más para el gol. Para Seiko, se puede jugar contra Joaquín Rodríguez. Rodríguez juega en medio para que Reydo se perfila el nuevo en medio. No se puede acomodar. La mete en profundidad para a nuevo. Con mucho efecto para que domine Batijeri. Batijeri para Barrio, 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 Rodríguez. Míralo cómo está Zolo, Zolo Batiquero y Rodríguez, tremendo fierrazo en el travisanio en la línea, tremenda bomba. Y en vista que la pelota se refiere por Raúl, si va con el otro, viene ahora para Joaquín, que lindo caño, está enchufado el número 7, ya clavó un fierrazo. Tiene para Rodríguez en izquierda, a Rodríguez, en el mano a mano, sí, también tiene una defensa, tengo Rodríguez para Nadal, sí, Rodríguez en izquierda, eso es una buena enciclada por izquierda de Raúl. De la pared, allí en el sector izquierdo del avance del conjunto local, devuelve justamente para Rodríguez, remate desde afuera del área, casi entrando a la misma, en el centro de Pietro Oro, esta, lo van en el pase del caso, nada, y le sigue dando vida a Fraúl. Sigue Rodríguez, el panorama Rodríguez, sigue Rodríguez, juega el factor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!